Menos poder adquisitivo en el bolsillo de un trabajador significa, por ejemplo, que pueda hacer un aporte mucho menos significativo una familia al hogar de un pibe que se tiene que trasladar 500 kilómetros a estudiar a la plata. La pensión, el alquiler cuesta muchísimo más, haya aumentado o no haya aumentado. Encima además en un contexto inflacionario, aumentó, el salario se va depredando. Hay menos plata para transporte, menos plata para poder tener una vivienda digna, menos plata para poder comer digna y saludablemente.